Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. ¡Suscríbete al canal! El canal de los campeones, en este instante, todas sus plataformas digitales transmitiendo en vivo para el mundo el programa número uno a este horario. Sin competencia, gracias también a nuestros hermanos, la diáspora maravillosa y maltratada en el área triestatal New York, New Jersey, Connecticut, que cada noche, cada noche están ahí pendientes en el 10-14 de Optimum Cable para recibir los opinadores por Canal América. Para ustedes, un abrazo fraterno, sincero y cariñoso. Gracias, gracias de todo corazón. ¿Cómo va la vida, José García? Vamos bien, estamos bien y vamos a seguir mejorando, pero lleno de muerto de risa. Es verdad. ¿Muerto de risa? ¿Cuántos funcionarios cambió Luis ayer? No cambió a nadie. Bueno, movió. Movió, movió, no cambió. No hubo cambios. Hubo cambios. ¿A quién cambió? El ministro administrativo de la presidencia. Nombró uno porque el otro era interino, el otro no estaba nombrado. Pero este está nombrado. Eso no es un cambio. Pero este está nombrado y este lo nombraron ahora. Y este hoy mismo entró. Sí, porque así lo... Un seco sacudido y me dio pues buen cajón André Bautista García. Perseguido políticamente por Danilo Medina. Y no pudieron englodarlo. Lo demostró como los hombres en los tribunales del país, paso a paso, cita por cita, audiencia por audiencia. Descargado. Le demostró a los jueces, al país y a Danilo Medina. Que él no cogió los cuartos que cogieron otros que estaban con él ahí. Otros que pasaron por el lodo y no se lo dieron. Sí. Y otros que fueron llamados y no fueron escogidos. Exactamente. Pero Andrés. Y otros que fueron señalados y lo dejaron ir. Y lo dejaron tranquilo porque hubo unos acuerdos al final. Recuerden que hasta he visto que les montás, lo llevaron al bote y un fin de semana le envió una carta a Danilo. No, porque ya habló claro. Yo digo, mira, estoy aquí hasta el lunes. Te voy a hacer dos días. Sábado y domingo. El lunes voy para la calle. Y de allí salió revestido de la impunidad que caracteriza a los rastreros. Y Danilo lo nombró presidente interino del partido. Y el único que hay que decir que salió libre a través de una sentencia de un tribunal sin mediación política se llamó Andrés o se llama Andrés Bautista García. ¿Y cómo usted sabe que fue sin mediación política? No hubo mediación política. En este país los políticos se ponen de acuerdo. Andrés lo pusieron a coger lucha. Acuérdese. Y no gritó, no lloró. Andrés se me parece a mí única y exclusivamente a Ramoncito Báez Figueroa. Desde que vi que lo nombraron, me llegó a la mente Ramoncito. Ramoncito Báez Figueroa, caso Van Inter. Un gentleman, un caballero, coño, duro, fuerte. Apareció en todas las audiencias. Cuando lo condenaron, se dejó llevar y ahí aguantó como los hombres. Incólume, tranquilo, parsimonioso. Así mismo, Andrés Bautista. Andrés sereno. Nunca levantó la voz. No, ni nunca dijo, no, que yo soy el que yo qué, que fulano me está señalando, que esto es persecución. No, Andrés se mantuvo en calma y dijo. Yo tengo la prueba de esto y voy a demostrar que yo tengo la que ver con esa baile. Y el Ministerio Público no apeló. No. Para que usted vea lo contundente de la sentencia. Ni apeló el Ministerio Público. Que el Ministerio Público no se atrevió a apelar. Entonces, Andrés Bautista García, seis veces representando la provincia de España como senador, seis veces la ha representado. Nadie ha podido decir ni acusarlo de malversación de recursos. Y por qué Luis no lo nombró en el primer cuatrienio. Déjame decirte. ¿Por qué Luis no lo tomó en cuenta en su gobierno? Acuérdate que el primer cuatrienio de Luis. Cuatro años, ¿por qué Luis no miró para Moca? Para Moca. Ahí hay un hombre bueno que fue maltratado. Claro. Primer presidente del PRM que lo hizo bien. Luis le dio la oportunidad a Andrés Bautista en las elecciones ahora. Y lo nombró enlace de todas las alianzas que se estaban haciendo. Él era el que encabezó todos esos acuerdos. Pero callado, nunca salió en las cámaras diciendo que hicimos esto, que aquello. Andrés se mantuvo bajo perfil. Terminaron las elecciones. Ustedes vieron que Andrés Bautista bajo perfil. Y el presidente de la república dijo, venga, capro, este hombre. Trabaja y no habla. Político correcto. Correcto. Por las rayas. ¡Tum! Ahí viene Luis y nombra ahora. Ministro administrativo de la presidencia. Andrés Bautista García. Por encima del paso que estuvo por allí, José Ignacio Paliza, me imagino que va a ser el trabajo realizado por este hombre. Que sí, por ahí sí. Que es, óyeme, un tipo de paz. Kilómetros de distancia. Un tipo de paz. Un tipo que tiene una hoja de servicio en el Senado de la República. Y en su provincia. Intachable. Pon en pantalla, señor director, ese trabajo de Andrés Bautista, que usted lo tiene ahí en una imagen, para que el pueblo vea cuáles son las prendas académicas que adornan a este ciudadano. Y a otros, y a otros, que el presidente de la República ha estado moviendo de aquí para allá y de allá para acá. Algunos no tan merecido ese movimiento como el caso de Morrison. Terrible. Su paso por Edesur. Para mí fue un error. Un error garrafal del presidente. Otro error, un error encima de otro error. Mire ahí, Andrés Bautista. Su liderazgo ha ayudado a transformar el ámbito político y agropecuario de la República Dominicana. Cooperativa Avícola Nacional, fundador en el 1973, es decir, 51 años. Junta Agropecuaria Dominicana es miembro, colegio de abogados, miembro. Agrónomo. Míralo allá. Fundador y presidente. Agrónomo, escuela de agricultura. Míralo ahí. Licenciado en Derecho, Pucamayma. Anda al diablo. Varios. Un nombre completo. Honor y causa. Ay, mi madre. Licenciado en Derecho de Pucamayma. Tipo correcto. Por todas partes. Un tipo correctísimo. Míralo ahí abajo. Agrónomo. Tiene su esposa. Secretario de Estado de Agricultura. Segunda en la Secretaría de Estado de Agricultura. Fundador de la Cooperativa Avícola Nacional. Director del Instituto del Tabaco en el 86. Senador por la provincia Espaillat desde el 2010. Presidente del Senado de la República hasta el 2006. Fundador del PRM. Asesor honorífico del presidente Luis Sabinadera hasta el 2024. Cogía ahí. Una hoja de servicio prístina. Cogía ahí. Y lo más hermoso de todo eso, déjelo ahí. ¿Usted sabe qué es? Ajá. Que es esposo, tiene tres hijos y seis nietos. Todavía permanece con su familia. Tiene seis nietos y ama a su familia. Pocos políticos pueden presentar esa hoja de servicio. No, casi ninguno. Y ese transcurrir por la política, por los cargos públicos, por el poder legislativo. Sí, señor. Y presentarse ante la nación. Luego, luego de un juicio tortuoso, acusado de manera injusta, metido en un paquete. En el que no cabía. En un paquete. Cabía. Como el que hizo Danilo Medina. Y Llan Alain Rodríguez. Jugando un ajedrez para desmantelar la oposición. Como están haciendo esto. En el caso de Danilo, sus hermanos sí participaron en diabluras. En el caso de Andrés Bautista, no. Y por eso tocamos este tema de este señor. Usted tiene además, señor director. Usted tiene además otras imágenes de los movimientos. Míralo ahí. Póngasela de Morrison. Eso, en vez de reír, debería dar deseo de llorar a todos los dominicanos. Mire, él es un académico, pero lo que me llamó poderosamente la atención es esta. Licenciado en Ingeniería Eléctrica. ¿Cómo usted puede ser licenciado e ingeniero? No, no tiene que ser ingeniero o licenciado. O es licenciado. O es licenciado o ingeniero. Ahí hay un maco. Licenciado. Ah, pues te ha visto una licenciada. No es que no entiendo. En INTEC, cum laude. Maestría de Desarrollo y Planificación, Universidad de Bradford. Estrategias de Mercados Eléctricos, Public Utility Research Center. Sabemos dónde carajos queda eso. Pero bueno, docente y director de INTEC, de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. ¿Qué va a buscar este señor para transporte, para el INTRAN? Administrador gerente de la distribuidora del Sur-ED-Sur. Edesur, donde mudó, mudó a la dirigencia completa de país posible su ventorrillo que le vendió a Luisa Binader y al PRM. Desbarató Edesur un paso penoso, trágico para Edesur y los capitaleños. Y todas esas provincias del Sur que sintieron la ineptitud, la ineficiencia de este académico mediocre en esa función. Hombre, que estudió en prestigiosa universidad. Pero mediocre en esa función. Y utilizó ese cargo, este pedante de quinta categoría, Milton Morrison, para nombrar a sus acólitos de país posible con sueldos jugosos, arrancando de 150 mil pesos en adelante. Ese es Milton Morrison, nuevo director del INTRAN, porque Luis Abinader no lo podía dejar cesante, sentado o en su casa para librar al país de este inecto de Milton Morrison. Le decimos a Luis Abinader que el país está esperando cambios, como lo que sucedió en el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Trascendentales es importante. Cambios, señor presidente. No movimiento para trasladar gente. El país quiere ver figuras frescas, quiere ver cambios verdaderos. No cosméticos. No es hacer lo que se hace en la policía, que David Latigua, esté en Dajabón, se portó mal allá y nos trasladamos a la Romana. No, señor presidente. Si el ministro de la Juventud no sirve ni pataco de copeta, porque no ha creado ninguna logística que haya dado resultado para sacar a los jóvenes de los vicios, la droga, los robos y los atracos del país, entonces elimínelo de raíz, señor presidente. Lo mandó para el ITLA. Póngalo que usted lo tiene ahí, señor director. Le mandó para el ITLA a que siga haciendo lo mismo. Pero un sociólogo, ese muchacho es sociólogo Félix, sociólogo y tiene estudios en asuntos caribeños. ¿Qué tiene que ver esa vaina con tecnología de punta? Nada tiene que ver. Por Dios, desnaturalizando ese puesto. Lo que pasa es que hay que seguir otorgando premios. Hay que seguir ayudando a los compañeros que se fajaron a hacer banderas, a pegar afiches y a protestar en algún momento contra el que estaba en el poder. Entonces, ¿qué es, señor presidente, lo que este país está pidiendo? El país le pide a usted que se rodee de un gabinete de hombres y mujeres de la talla de Andrés Bautista. De ahí para arriba. No es, señor presidente, que usted me deje en los puestos, los inoperantes, lo que en realidad del pueblo entiende que no se merecen el puesto. Haga lo que se tiene que hacer para que se cumpla lo que usted prometió a este país. Mire, Rafael Félix, nuevo director de Litla, sociólogo, estudió en la UAS, estudios caribeños en Pucamayma, programa de liderazgo para la gestión pública en Barnum Management School, 10 años en el sector público, deporte y recreación, secretario de Movimiento de la Multitud. Ah, un movimiento creo. Ah, pero que tiene derecho. Estuvo también, Bienestar Estudiantil, secretario de Asociación de Estudiantes de Sociología de la UAS. Ese muchacho no sabe de tecnología. No puede estar bregando con gente de mecatrónica, de electrónica, de informática. Porque él no entiende ese lenguaje. Él no sabe lo que es un lenguaje de programación. Él no va a saber eso nunca. Pero tal vez el presidente se dio cuenta que él, cuando estaba en el Ministerio de la Juventud, le gustaba eso. Y tenía vocación para eso. Bueno, digo yo. Debió estudiar esa vaina. Porque ¿cuáles son los estudios que tiene ahí? Sociología. Pero entonces, ¿entonces qué tiene eso que ver con lo que tiene que ver con el ITLA? Entonces, si no tiene nada que ver, parece que el presidente le dijo en algún momento, me gustaría estar ahí, porque yo soy muchacho que siento... ¡Tiembla, tierra cobarde! Los opinadores están al aire. ¡Atención, presidente, Luis Abinader! ¡Si le falta valor, coja para acá! ¡Que estamos así, presidente! ¡Rebozados! ¡Timbi, pero hay un problema! ¡Lo producimos en cantidad industrial! ¡Y si quiere su chin, se lo vamos a mandar! ¡En el helicóptero de Miqui López! ¡El helicóptero del diablo! ¡Ese helicóptero está dañado, encautado! ¡No, es que él tiene dos! ¿Dos qué? ¡Dos helicópteros tiene Miqui López! ¿Y por qué hay que estarle mandando el helicóptero del diablo al presidente? ¡En el que el presidente quiera, donde usted cogía bola o en el otro! ¡No, presidente, parece más yella que Jesús! ¡Vamos a caer presos! ¡Ya, pausamos! ¡Volvemos ahora!